En sesión solemne de Cabildo, el alcalde de Torreón, Miguel Ángel de Quelmes Solís, entregó reconocimientos a ciudadanos distinguidos que han destacado en los ámbitos altruistas, culturales, deportivos y de las ciencias. La presea paca de oro fue entregada a Yolanda Jaramillo Rodríguez. La medalla de oro fue para Luis Rey Delgado, mientras que Gerardo Moscoso recibió la Magdalena Mondragón. Katia Alvarado Guerrero fue galardonada con el trofeo de cristal, la misma condecoración para capacidades diferentes fue entregada a Jesús Montoya Escalera. El trofeo Oribe Peralta lo recibió Verónica Saucedo Miranda y el Niños Héroes de Chapultepec fue para Alejandro Boringer Ortiz. En su discurso, el alcalde Miguel Ángel de Quelmes reconoció la labor que han realizado y lanzó un llamado a la reconciliación política a todos los sectores para lograr el desarrollo de Torreón. Hoy convoco a la reconciliación política, social y religiosa. Hoy convoco a quienes como yo buscan la grandeza de esta tierra a seguir emprendiendo acciones para volver a labrar los cimientos que nuestros antepasados lo hicieron. Hoy nos toca a nosotros sentar las bases para que nunca más Torreón retroceda. Debemos buscar y emplazar al político para exigir mejores gobernantes. Debemos buscar la participación conjunta de la sociedad. Torreón merece el esfuerzo que hoy hacemos todos. Al evento asistieron exalcaldes de Torreón, alcaldes de la región, autoridades militares, empresarios y representantes de la sociedad civil. Con imágenes de Alejandro Hernández, para RCG Informa, Alfonso Hernández.